Buen día, Marcelo. Así es, estamos a pocas semanas de las elecciones en Colombia. Y aquí en Montevideo, en el Hotel Esplendor Cervantes, un lugar con mucha historia sin duda de la ciudad, se realiza una academia política, se llama PAOLA, digamos que son organizaciones afiliadas a partidos políticos en América Latina, que tiene como tema las coaliciones políticas justamente en este continente. Y una de las participantes es Carolina Corcho, ella es psiquiatra, médica psiquiatra y además politóloga, y como tú bien decías, viene desde Colombia, o sea que conoce muy de cerca lo que está ocurriendo en ese país. Carolina, ante todo, gracias por recibirnos unos minutitos antes del inicio del encuentro. Digamos, una primera posición tuya, conocer un poco aquí cómo ha sido esta coalición que lleva Gustavo Petro a la candidatura, que reúne organizaciones y dirigentes muy diversos, de un amplio abanico de la izquierda colombiana. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una coalición muy amplia que no se había dado nunca en la historia de Colombia, que tiene participación del espectro político del centro, la izquierda, el liberalismo, movimientos sociales, movimientos afrodescendientes, indígenas, de trabajadores, y en este momento es la mayoría en Colombia, dado que las encuestas la dan por ganadora tanto en primera vuelta como en segunda vuelta. Esto nunca se había dado en Colombia, y si lograra ganar esta coalición la presidencia de la República, sería un hecho histórico republicano para el país. Ahora, justamente, ha habido muchas reacciones en contra de esta coalición, y las grandes posibilidades que tiene de ganar, sobre todo te consulto por el clima, a veces de violencia extrema, que, bueno, en Montevideo, por lo menos la violencia política sorprende que llegue a esos niveles, por ejemplo, las amenazas al propio candidato a Petro. Sí, esto han sido unas elecciones muy difíciles, están atravesadas por masacres, están atravesadas por asesinatos de líderes sociales en las zonas, donde Gustavo Petro obtuvo votación en el año 2018, recientemente una masacre a manos del ejército en el Putumayo, un plan que fue descubierto para matar al candidato, unas elecciones donde había una resistencia del régimen muy fuerte, con unas irregularidades muy importantes en la Registraduría General de la Nación, que hizo que hubiera un reconteo de votos y una revisión, donde el pacto histórico, que es esta coalición, pasó de 16 senadores a 20 después de la reelección. Es decir, son unas elecciones muy crispadas, muy atravesadas por los fake news. En este momento, además, el día de ayer se presentó la destitución de dos alcaldes, uno de ellos de la oposición, digamos, al gobierno, al continuismo, y esto, pues, digamos, está generando bastante indignación, porque ha habido unas actitudes de abusos y excesos por parte del gobierno y de los entes de control que se están utilizando como mecanismos de persecución política en el país. Además, estamos hablando del alcalde de Medellín, en una de las ciudades más importantes del país. Claro que sí, esto es en Medellín, que es el fortín político de lo que en este momento es el candidato del continuismo Federico Gutiérrez. Pero aparte de eso, aquí no hubo debido proceso, es una decisión que se toma en 12 horas, después de un video que presenta el alcalde donde no hace proselitismo alguno. Entonces, hay una preocupación porque están usando todas las formas. Aparte de eso, en el Congreso de la República aprobaron de manera inconstitucional el levantamiento de la ley de garantías y comenzaron a hacer una serie de contratos billonarios en todo el país que coinciden inclusive con el mapa electoral al Congreso de la República de la derecha. Son unas elecciones muy difíciles, pero también las encuestas lo que muestran es que Gustavo Petro, el pacto histórico, Petro y Francia no tienen buen teflón y están aumentando, es decir, no tienen techo. Y justamente, pasan los días, nos acercamos a elecciones y como tú decís, se mantiene la ventaja de Petro y Francia Márquez sobre los otros candidatos. ¿Qué piensan? ¿Que este clima puede incrementarse debido a las reacciones de la derecha para intentar detener la victoria de Petro? Nosotros esperamos asuntos mucho más difíciles, muchos más difíciles. Los candidatos están amenazados ambos. Sin embargo, hay una determinación tal del pueblo colombiano por un cambio que, insisto, esto no ha afectado las encuestas. Lo que estamos es pidiendo también el acompañamiento de la comunidad internacional por los riesgos que puede haber en la registraduría, el momento de las elecciones para que no haya un fraude y se reconozcan los resultados que, de acuerdo a las encuestas, son favorables al pacto histórico. Y en este marco, ¿cómo se recibió en Colombia, que si bien ya era un tema más conocido, repercutió mucho a nivel internacional, el tema de los falsos positivos? O sea, miles de personas asesinadas e identificadas por el ejército de las fuerzas paramilitares como supuestos guerrilleros. Bueno, esto es una situación también muy dura porque dos hechos se presentaron en Colombia. Lo primero fue que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena por paramilitarismo de Luis Alfredo Ramos, aliado de la derecha y aliado del actual candidato Federico Gutiérrez. Pero además, la Jurisdicción Especial de Paz, que es la justicia transicional en Colombia, se conocieron los testimonios de altos mandos del ejército, donde reconocieron que por complacer un gobierno, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en ese momento asesinaron a campesinos, a jóvenes, para hacerlos pasar por combatientes. Un hecho durísimo, muy triste, un delito de lesa humanidad, que por supuesto está dentro de la indignación y el dolor del pueblo colombiano. Carolina, no puedo dejar de preguntarte algo. En caso de que Petro gane, ¿te interesaría ser parte de ese gobierno, de esa coalición? Porque, bueno, tú sabes mejor que yo que tu nombre es uno de los que suena para algún posible cargo. Pues eso ya depende del gobierno y el presidente de la República. Nosotros hemos estado trabajando diversas agendas específicamente y en este momento lidero desde la sociedad civil un proceso de reforma estructural al sistema de salud en Colombia. El ejemplo del pacto histórico, ¿considerás que sería aplicable a otros países esa alianza, digamos, entre partidos políticos y organizaciones sociales, por ejemplo, en el resto de América del Sur? Por supuesto. Una de las inspiraciones importantes en América Latina de coaliciones es el Frente Amplio Uruguay. Yo creo que es la coalición más importante que ha inspirado, sobre todo por la importancia que tiene la base para mantener unificados los partidos políticos. El pacto histórico es una coalición muy nueva, pero uno esperaría que evolucionara y hace unas formas organizativas como las del Frente Amplio. Cardina Corchón, muchas gracias por estos minutos. Bienvenida a Montevideo, ojalá lo puedas disfrutar. Y bueno, seguiremos atento, obviamente, la realidad de un país hermano como Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Compañero.